Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, el día de hoy es viernes 9 de diciembre del 2022, nos encontramos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México y les hacemos una cordial invitación a todos ustedes para que vengan aquí a la Plaza de la Constitución a disfrutar de los eventos que se están realizando por parte de la Secretaría de Cultura. A continuación nosotros les vamos a mostrar una serie de videos de lo que les estuvimos grabando de este evento para que todos ustedes puedan ver qué es lo que se está realizando aquí en la Plaza de la Constitución. Les hacemos la invitación para que vengan aquí al Zócalo y puedan disfrutar de estos eventos organizados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Gracias por ver el video. Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, el día de hoy es viernes 9 de diciembre del 2022 y en estos momentos en el Zócalo está ocurriendo un evento por parte de la Secretaría de Cultura. Así es que los invitamos a todos ustedes a que asistan para que puedan ver estos eventos organizados por esta Secretaría. Gracias a todos y les vamos a poner algunos fragmentos de lo que nosotros grabamos para todos ustedes de este evento. Gracias a todos ustedes. 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 Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes.